Acostumbrado a decirte quiero una sorpresa Acostumbrado a mirar a la gente con los ojos un amor Ya no es verdad la mina de la mano Ponga al plan hasta que muere el sol Mal acostumbrado a escribir en la arena Que no lo hay yo Y las cosas que en ciertos años nos hacían reír Están tomando pierna de recuerdo y nos hacen llorar Un sentimiento puede morirse y se conquista una sola vez Mal acostumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurero como una mirada de complicidad Aventurero puede estar de las fuerzas para continuar Aventurero se da la vida, vamos a estallar Aventurero se da la vida, vamos a estallar Aventurero se da la vida, vamos a estar cenoso de nosotros Con mucho amor para las chicas lindas y hermosas de Rumania Con todo mi corazón El sentimiento puede morirse y se conquista una sola vez A la costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender La voz a decirle que quiero con una sonrisa Su estado de repente un vez solo por creer A venir moreros en la madrugada, vamos a la bonita En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Nos amaremos tanto que el amor va a estar ceosos de nosotros A venir moreros hasta que la luna vaya a la otra casa Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay por vivir A nos amaremos tanto que el amor va a estar ceosos de nosotros A aventurera se saca el tiempo para aventurar A nos amaremos tanto que el amor va a estar ceosos de nosotros A aventureros hasta que la luna vaya a la otra casa Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay por vivir A nos amaremos tanto que el amor va a estar ceosos de nosotros ¡Gracias! Gracias